La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Bien, a esta hora 6.54 minutos. Nos vamos hasta Valencia, Estado Carabobo. Allí está nuestra corresponsal María Nela Rodríguez. Ha estado difícil el día de hoy, sobre todo en la zona del distribuidor Mañongo. Gracias por atendernos, María. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Desde esa mañana, bien temprano al amanecer ya, un grupo de manifestantes se colocó en el distribuidor Mañongo, eso es en el municipio Nahuanagua, eso es al norte de Valencia. Desde muy temprano se colocaron allí con la intención de transitar la autopista. De hecho, secuestraron unos camiones y los colocaron en la autopista para que no hubiese paso, pero eso duró apenas unos minutos porque inmediatamente llegaron funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía de Carabobo y lograron dar los camiones de allí. Pero entonces los manifestantes se colocaron en la parte de abajo del distribuidor, que es lo que da acceso a la urbanización Mañongo, a la parte norte de la urbanización El Trigal Norte y hacia la zona de posgrado de la Universidad de Carabobo. Y bueno, desde la mañana hasta ya hasta, yo creo que eran las 4 de la tarde, fue enfrentamientos, gases lacrimógenos que dejaron saldo de 10 personas lesionadas. Siete de estas personas son civiles, entre ellos una mujer, y los otros tres son un funcionario de Policía de Carabobo y dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Posteriormente ya creo que eran como las 4 de la tarde, habían secuestrado hacía unos minutos un camión, un tipo Cava, y bueno, los manifestantes que estaban encapuchados le pegaron fuerte y lo quemaron y se quedó atravesado ahí. Eso fue durante todo el día de la mañana. Sí, era un ir y venir, entendemos que fue como un ir y venir de manifestantes, cerraban, volvían a abrir, de hecho en el portal del Carabobo nos dicen que a eso de las 6 lograron cerrar otra vez esta parte del distribuidor ya de forma, digamos, concisa, por segunda vez en el día, lamentable el saldo, eso sí, declaraciones oficiales del gobernador de la entidad a propósito, o del alcalde de Nahuanagua, a propósito de este saldo que tú nos dabas. No, ninguna, ninguna declaración oficial ni de alcaldes ni de gobernadores. Eso se desarrolló durante todo el día y lo que puedo agregar a esa información es que toda la actividad que se realiza en ese sector, actividad económica, me refiero a negocios, inclusive viviendas, vivieron momentos de angustia porque fueron tantos los gastos lacrimógenos que lanzaron que, bueno, que inevitablemente hubo muchos afectados. Esos no están contabilizados, las personas que resultaron afectadas por los gastos. En efecto, así es, te agradecemos este contacto, estos minutos que nos ha regalado Marianela Rodríguez desde Valencia, Estado Carabobo, nuestra corresponsal en esa entidad. Feliz noche para ti. Feliz noche, hasta luego. Gracias. Bien, 6 de la tarde ya, 59 minutos, prácticamente al cierre, y haciendo este recorrido por las distintas regiones, no podemos hablar por fuera que también en otra región, Larense, en Cabudare, hubo hoy protestas detenidos y heridos, dejó la jornada de protesta en Cabudare, según nos refleja el portal de Últimas Noticias. En otras informaciones, en definitiva, habrá una reunión de artistas para cantarle a la paz en esta iniciativa, de alguna manera iniciada y propuesta por voces como la de Roque Valero o Winston Vallenilla, destacado también a esta hora el hecho de que, en efecto, se va a dar esta manifestación, pudiéramos llamarlo incluso concierto. Ya para el cierre, delicada esa situación en el estado Carabobo, también, una vez más, y como suele ocurrir a esta hora, en las inmediaciones aquí en Caracas de Altamira, de hecho, entendemos que las estaciones de Chacao y de Altamira del Metro, a esta hora, permanecen cerradas, pues ya, al parecer, han iniciado lo que tiene que ver con las manifestaciones y los enfrentamientos entre los distintos cuerpos, Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional, que le hacen frente a los manifestantes que van y vienen. Cerramos por hoy, encantados de haberles acompañados, amigas, amigas de EUTV, recuerden nuestra cuenta Twitter, EUTVnet, si lo prefieren, por supuesto, mi cuenta personal, a la orden por esa vía, arroba JR Bertorelli, feliz noche, Dios mediante, nos volvemos a ver por este canal, por este medio, por esta ventana, mañana a las 6 de la tarde. ¡Gracias!